Donde el Poder Ejecutivo nos plantea un corte de fecha para ver el tema de pase a planta de contratados que los sindicatos, tanto ATE como nosotros, no estábamos de acuerdo con ese corte porque planteaban al 31 de diciembre del 2017 y entendemos que tenemos que tener en cuenta un tipo de metodología que implementábamos antes cuando podíamos solicitar la creación de cargos a través de la legislatura, que era con un año de antigüedad como mínimo en el contrato. En ese sentido planteamos que tenía que ser al 30 de agosto, al 31 de agosto del 2018, el primer corte. Sacando ese corte y ver que hay algunas figuras contractuales que a lo mejor no están contempladas dentro de lo que relevaba el Poder Ejecutivo, vamos a tener que volver a reunirnos para seguir ampliando quiénes son las personas que estarían en distintas situaciones. ¿De qué cantidad de trabajadores estaríamos hablando? No tenemos un número exacto, diríamos que más de mil podrían ser, pero no tenemos la seguridad porque hay un corte distinto a lo que proponía el Poder Ejecutivo a la propuesta nuestra. Por eso los números pueden cambiar. Para nosotros es fundamental aclarar que son trabajadores que están sosteniendo muchísimos servicios, sobre todo en el área de salud. Entonces, cuando el gobierno nos plantea un primer relevamiento que tiene que ver con mayor formalidad en la relación laboral, lo que nosotros estamos planteando es que hay otras formalidades que no fueron contempladas en ese primer relevamiento. Por eso pasamos a un cuarto intermedio que va a significar que seguramente se va a ampliar esa cantidad de compañeros y compañeras porque, reiteramos, son trabajadores que, sobre todo en el área de salud o en servicios esenciales, están sosteniendo servicios. Y convengamos que si esa situación no se resuelve, lo que se va a resentir es el servicio que el Estado está prestando a la comunidad. ¿Todavía, digamos, están en discusión en relación a quiénes son y cuántos son, entonces? Hemos avanzado un poco, al menos tenemos ya una primera información de parte del Poder Ejecutivo, pero es una de las discusiones que vamos a sostener en la próxima reunión del 3 de septiembre, ya fijada como fecha concreta, para seguir avanzando en esta discusión, que es una negociación paritaria, que eso es lo importante. Hay un marco de negociación, hay un espíritu de ambas partes de ponernos de acuerdo y, bueno, ojalá que ya pronto en esta próxima reunión del 3 de septiembre podamos avanzar ya con los criterios generales para poder resolver este tema. ¿El contexto que se ha dado en estas últimas 48 horas también cree que puede ser un problema? Bueno, es un problema ese tema que vos planteás para todos los argentinos. No escapa esta situación a la gravedad de la situación institucional, política y económica que está viviendo el país en estos días, en virtud de lo que fue el resultado electoral y sobre todo la reacción del presidente en ejercicio de su función. Así que eso es una situación que escapa y que va mucho más allá de esta discusión. En algunas declaraciones de referentes, como por ejemplo lo es Roberto Mirabella, pusieron algunos reparos respecto del funcionamiento de la cláusula gatillo de cara a fin de año. ¿Han tomado conocimiento de estas declaraciones? ¿Cómo las han tomado? No, realmente sí hemos tomado conocimiento, pero no nos preocupaba, digo, no nos preocupaba antes del lunes porque siempre se han respetado los acuerdos paritarios y es un acuerdo paritario el que tenemos. No sé qué va a pasar, pero no por un tema de la transición de la provincia de Santa Fe, sino como consecuencia de las situaciones que existen ahora a nivel nacional.